Muy buenas tardes, excelentes tardes, maravillosas tardes, bienvenidos al canal, bueno, mucho, mucho, muchísimo mejor de lo esperado, todo y en todos los aspectos. Bueno, ahí tenemos el UST para ver dónde está la pasta, el dinero se ha ido, hay gente que está diciendo el dinero se ha ido, nos lo han quitado, nos lo han manipulado, madre mela por el pozo. Pues hemos tocado máximos históricos, es más, los hemos pasado en dólares y como era de esperar, cuando llegásemos, bueno, pues como mínimo por lo menos tener un pequeño retroceso, está siendo pequeño, muy pequeño. De momento ya veremos cómo se va alimentando, pero bueno, yo vuelvo a repetir, creo que este mercado desde que iniciamos el 23 está muy por encima de todas las expectativas que podíamos tener. Así que, de verdad, felicidades a todos, enhorabuena a los que habéis tenido la paciencia para hacer las entradas en el momento correcto, el día correcto, aunque os hayáis cerrado incluso en 10.000 dólares, ¿qué más da? Es mogollón de dinero, sí señor, felicidades. Y esto, vamos, luego es tensible hasta el que haya entrado, hace 10 minutos en el bitcoin, o sea, bien, ¿vale? De momento vemos que el USDT, en la zona que decíamos, está rebotando, fijaos que llegó a bajar hasta el 4% y a partir de ahí, boom, no ha llegado al 377, bueno, así que, bueno, bien, de momento este rebote, decíamos que si llegábamos, ¿vale?, desde la parte inferior hasta la parte superior, debería ser en torno a entre un 10 y un 15% de retroceso de bitcoin. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Ahora lo vamos a ir midiendo, vamos a ir midiendo las cosas dentro de cómo pudo hacerlo, ¿vale?, porque tampoco tengo muchos recursos para hacerlo con el protótipo, que es un poquito castañita, y estoy acostumbrado, claro, uno se acostumbra a trabajar con lo bueno en casa, pues eso, cuando sale, tiene estas cosas. Bueno, de momento, aquí tenemos una subida del 18%, hasta un poquito más abajo ahora mismo, en un 11.06, así que, bueno, está bastante, bastante bien. ¿Qué pasa con bitcoin? ¡Bum! Mola, mola un huevo máximo histórico, según lo tocamos, pim, va para abajo, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué hacemos? Hay algunos chis que lo han pasado, ¿vale? Llevamos hasta abajo aquí un retroceso del 14%. De momento, ahora mismo, en estos momentos, por la medición además que hemos hecho, estamos en torno al 10,5%, yo creo que, bueno, 12% es una buena zona, pero creo que esta línea de tendencia que tenemos aquí, junto con esta parte del TPE, la parte superior, en torno al 19%, 55.000, sería una cosita bastante decente, bastante buena, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver si llegamos hasta ahí. Creo que esta línea de tendencia deberíamos de tocarla, y si la pasamos sería ya maravilloso, o sea, ya sería algo estrepitoso, algo que para mí, pues, no sé, no sé cómo decirlo. No puedo describir lo que estoy viviendo en estos días, y por cierto, os voy a llevar muchas cosas nuevas, muchas novedades, nuevas formas, no nuevas, pero demostradas y demostrables de ganar dinero, que os van a encantar, mercado cripto y no cripto, ¿vale? Ya sabéis que aquí nos volvemos en el mercado accionarial, mercado de forex, mercado de índices, mercado cripto, da igual, ¿vale? Cualquier mercado que nos dé dinero, ahí estamos. No nos casamos con nada ni con nadie, somos unos furtivos, y lo que queremos es el que, pues bueno, mejorar nuestras inversiones, y si podemos hacer que ganemos en corta temporalidad, media temporalidad y larga temporalidad, ahí vamos a estar, porque ahí debemos estar. Bien, he dicho esto de momento Bitcoin, en este retroceso bastante majete, recordad lo que dijimos ayer, ¿vale? No sé si lo recordaréis, que bueno, pues en algunas pequeñas zonas que podían ser pequeños soportes, los podíamos atravesar luego como mantequilla, y efectivamente, fijaros como esta zona, que podía ser la más aproximadamente, la hemos atravesado como mantequilla. Nos hemos aproximado y nos hemos apoyado en la siguiente, y de momento ahí, bueno, parece que quiere hacer una paradinha. Vamos a ver cómo sigue, porque es lo más importante. El total market, por supuesto, perdiendo ahí un poquito de punch, en una zona que fue un antiguo soporte, ahora es una resistencia, justo ha llegado, y venga, pum, 2.2. A ver si bajamos, sería interesante la zona de 2, más o menos esta zonita que tenemos aquí. ¿Que bajamos más? Bienvenido sea, pero bueno, yo creo que el mercado tiene el suficiente formo como para pegar un susto, un meneo a largo, la gente suelte la pasta, ¿vale? Porque hay muchos listos que, ay, yo no suelto mi Bitcoin, ya lo están llorando, ay, ya lo he vendido, bueno, vale. Pues hay muchos que han llegado a su objetivo, fantástico, ¿vale? Si has llegado a tu objetivo, véndelo, punta, toma por culo, que lo ven por saco. Tú coge tu pasta y utilízala para lo que quieras. Ahora bien, joder, deja una parte, yo que sé, para el futuro, por lo menos. Sobre todo si eres joven, tú disfrútalo, lo que ganes, ya tomo por saco, y verdes las han segado. Esta es la realidad. Bien, ¿la dominancia de Bitcoin, qué tiene? Pues que bueno, de momento, mirad, vamos a ampliarlo. Fijaros cómo en estos días, después de esta caída, estábamos subiendo poco a poco, y ahora se iba hundiendo, y a pesar de que el precio de Bitcoin está bajando, ¿cómo empieza a subir esa dominancia? A recuperar dominancia, ¿vale? Ojo, esto es súper importante, que Bitcoin siga cayendo y suba la dominancia. Esto es una métrica súper importante para que, para llegar a la zona ya del halving con una dominancia en ascenso, con el precio de Bitcoin en descenso. Eso es lo que necesitamos. Es lo que normalmente se ha producido, ¿para qué? Para que después peguemos esto. Vuelvo a repetirlo, yo sé que soy muy pesado, pero es que esto es lo que nos tenemos que fijar. Esto va a ser cuando el bullrun de altcoins dé pasta, mucha pasta. Y el gente me dice, ¡ay, qué cabrón! ¿Por qué estabas guardando esa parte de las altcoins que no habíamos comprado? Pues claro, cojones, si es que esto es una cuestión de tiempo en los mercados. Y ya está. ¿Gente ya le está de acuerdo o no está de acuerdo? Bueno, pues cada uno que haga lo que quiera. Yo digo que el camino se demuestra andando, caminándolo, no hablando, bla, bla, bla. Así que vamos a por ello. ¿Qué pasa con las altcoins? Bueno, pues tenemos una parte negativa que compraremos. Joder, quedaba por comprar Doge y no hemos comprado Doge. Bueno, pues ahora podremos comprar Doge. Copón, ¿vale? Ha bajado un 25%. Pues posiblemente sea un buen momento para empezar a comprar Doge. Quizás todavía, ¿no? Un poquito más abajo. Y bueno, pues compraremos ese trocito que nos queda. Pues lo compraremos. Shiba, mira, 22%. Pero Shiba ya se había lanzado. Shiba ya lo teníamos comprado. No vamos a comprar más. Simplemente es guardarlo. Está dentro de la cartera. Evidentemente, VRA, 22%. SPL, TRB, 18%. Bitcoin Cash. Bitcoin Cash nos queda un trocito de comprar. Vale, que lo mismo lo compramos. Vete tú a saber. De momento tampoco está llegando la sangre al río. Así que bueno, ya veremos. Porque claro, la marchada que se pegó el otro día. Fantástico. Pepe. Bueno. Bueno, Ordi, Reembols on Protocol, PERP, 17%. Bake Gala Games, 17%. Hike Wing, 17%. Estamos aquí. Mucha sangre. Me encanta la sangre en el mercado. Esto es algo que a más de unos estará haciendo cositas raras. No os toquéis mucho, ¿vale? Cardano, verde. Pero, ¿cómo está? Cardano, 15% a la baja. Ay, Dios mío, que no va a coger y va a quedarse en esta zona. No pasa nada. Ojalá os pongo un poco más bajo. Pero no sé yo. No sé si nos va a dar mucho respiro. En fin, vamos a ver lo que quiere. Seguir haciendo Bitcoin, en Ginkoin, otro 15%. A mí mucha gente ya estaba diciendo, estoy en algún rumbo de altcoins. Pues no, veis que no. Copón, que todo lleva su tiempo. NKN, BAN, CFX, VR, 16%. Fijaros cómo estamos. Gas, RAD, WAN, en Harmony, 13%. Filecoin, 14%. Stock, 15%. Madre del amor, hermoso, SEM, 15%. Bueno, BET, 14,81, que también está en cartela. Fijaros, esa zona de resistencia. Bueno, quizás tenga que bajar a los 0,38. De hecho, que estaría bastante bien. Chiliz, Coti, 14%. O sea, fijaros lo que tenemos aquí. Largum, Laskaba, 13%. Siacoin, otro 12, 15%. Básica tensión trope, en 13,25. SNX, otro 13%. Fijaros, bueno, pues se vendrá a la zona de soporte. Y si lo pierde un poquito, no pasa absolutamente nada. Algo que era normal, algo que necesitaba el mercado. Pegar un buen meneíto, ¿vale? Para que más de uno, pues, lo soltase. Otra gente que ha llegado a sus objetivos, me parece maravilloso. De verdad, de verdad, enhorabuena a los que vayan llegando a sus objetivos. Pero bueno, seguir pensando un poquito que esto acaba de empezar, ¿vale? Esto es simplemente los inicios de lo de verdad. Y tenemos por aquí los Axis también. Celo, One Inch, Peer, AXS, Injected, 12,98, 13%. Ay, Dios mío, en toda esta zona que se le resiste. Pero es que son sus máximos, ¿qué le vamos a hacer? AVAX también, 12,40. Yo decía, a ver si pasamos ya esta zona y esta zona es el RR. Este, no pasa nada. Cilica, 12%. KNC, Render, 12%. Pero tampoco pasa nada. O sea, está dentro algo totalmente normal, ¿vale? No os alarméis porque no pasa absolutamente nada. Al menos de momento. A ver si tenemos suerte y da mejor oportunidad. Rune también bajando un 12%. Está en toda esta zona de máximos. Así que, bueno, tranquilamente. A ver qué decía hace el mercado. Tezos también, 12%. Litecoin también otro 12%. Link, 11,5%. Ripple otro casi 12%. O sea, que bueno, la verdad es que maravilloso, fantástico. Y creo que estamos de enhorabuena porque era lo que hacía falta. Un menito. No sé lo que va a durar, ¿vale? Tener en cuenta que estas cosas tampoco es que sean de durar demasiado. Estamos a 5 de marzo. Nos queda un mes y 10 días aproximadamente. 40 días del halving. Esto no es nada. Con sus 40 noches debite dormir tranquilos. Tomar una pastilla. Alguno que veo que alguno está muy nervioso y no pasa nada. DOT, otro 10% que también está en cartera. ¿Pasa algo? Algún problema. No pasa nada. De 3 días para abajo. Pero todo lo caminado con DOT, ¿qué pasa? Que ya está perdido. NACA, 3 cuerdas de lo mismo. Está en zona de máximos. Pero, ¿qué queremos? De todo lo caminado con NACA, 1.000%. Bueno, 1.000. Acabo de mentir. Acabo de mentir y mejor para eso medir, ¿no? Plaf, 3.876%. Venga, hombre. No lloremos que no pasa absolutamente nada. DOT, Solana, 10%. Pues, joder, tampoco pasa absolutamente nada. Está muy bien. Pero, claro, si estás metiendo un dinero que te hace falta o te has pasado un poquito con el apalancamiento y cosas así, pues entonces, claro, te pone nervioso. No te pongas nervioso, que no te timbre el pulso. Cash, que refresca más, un 10%. Pero fijaros, después de llegar a sus máximos, bueno, pues fijaros la vela de hoy. Qué vela más maravillosa, más bonita. Oportunidad, oportunidad y oportunidad es lo que yo estoy viendo por todos los sitios. No sé tú, pero yo veo oportunidad. Edra Hasgraf, 3 cuartas de lo mismo. Cuidados cómo está en este canal que tiene, tocando, 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 tocando. Ojalá se venga y se nos venga, pues bueno, en esta zona, pero ya viniendo a la parte inferior del canal. 0,8 centavos de dólar, otro 8,9 centavos de dólar. Estaría bastante, bastante bien, porque sería una oportunidad cojonudísima. Así que, bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco, día a día. Vale, yo estoy fuera de casa, ya lo sabéis. Estoy, bueno, trabajando para vosotros, en realidad. Y un poquito para mí, evidentemente. Pero para llevaros cosas majas, cosas mejores. Y para que vayamos mejorando la calidad cada día. Yota, 8%, también no pasa nada. Susi, Cadena, también 6%, ya tenemos por aquí a Susi. Ethereum bajando un 6%, más suavecito. Arbitrum, 4,67. Río, que también está en cartera, un 6,48. Bueno, pues tampoco, nada, ya estamos aquí por el 3, 4%, pero fijaos la sangre que hay en el mercado. Es una sangre muy esperada, con muchas ganas. Tita, la tenemos todavía en positivo, lo de Tita. Yo ya dije que para mí era una de las joyas. Y, bueno, pues la joya de la corona está yendo muy, muy bien. Sí, en vez de a pesar de los pesares, pero está en una zona de resistencia histórica súper importante. Vamos a ver si consulta bien esa zona, sin perder demasiado. Y ya tenemos aquí a San de ping, de ping de ping, que parece que hoy un 26%. La ha venido bastante bien esta caída. Parece que es un contraindicador, pero bueno, está intentando esa resistencia que tiene. Romperla, Luna, que sigue por aquí increíble. O sea, lo de Luna o USD, yo digo, la gente, hay mucha gente que sigue siendo, bueno, iba a decir una barbaridad, pero bueno, no lo voy a decir porque creo que no se lo merece cierta gente con un síndrome que se diga eso, porque no va a ningún lado, pero vamos, que yo no entiendo nada. Y, bueno, pues aquí tenemos a Bitcoin contra el USD en cortos, rompiendo esta zona que se le ha resistido un montón de veces. Y esta vez ha dicho, pum, rompo, vale, pues si se viene hasta aquí arriba o incluso hasta la siguiente resistencia importante, tendremos por lo menos un récord de superimportante. Y aún así no está subiendo mucho porque aquí es un NTF, no un NFT, es un NTF, no te fíes. Así que, bueno, vamos a terminar con Bitcoin y, bueno, fantástico, esto es USDT aquí, 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 aquí. A ver si esta vela sigue cayendo y vamos más abajo. Para mí, una zona muy buena sería la zona de 55.000, 56.000, ¿vale? Creo que es una zona muy adecuada para un retroceso. ¿En cuánto estaríamos hablando? Más o menos, un retroceso del, en torno al 20%. Sí, perfecto y ideal de lo que estamos viendo a lo largo de todo este ciclo. ¿Que se va más abajo? Pues ya sería, entonces, ya sería el culmen, el culmen fantástico y maravilloso. Pero, pero, bueno, vamos a ver qué decidieron hacer los fondos. En fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cótela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.